En medio de este clima de Adviento, hoy, 8 de diciembre, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es un dogma de fe, definido por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, mediante la bula, o el documento pontificio, Inefabilis Deus. Pero hay algo interesante. Realmente, muchas universidades, en el periodo previo a la definición del dogma, no solo defienden el privilegio de la Inmaculada Concepción, sino que exigen también el juramento de defenderlo antes de la colación de grados académicos. La primera universidad que impone el juramento es la de París, en el año 1497, la que sigue todavía dentro del siglo XV, la de Colonia, en el año 1499, y el año siguiente, en el 1500, la de Maguncia. Y a finales del siglo XVII, defendían el privilegio mariano de la Inmaculada Concepción, por lo tanto, antes de ser definido como dogma, 150 universidades, de las que 50 habían hecho el juramento. Ahora, ¿qué dice esta definición del Papa Pio IX? Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios. Por lo tanto, merece la adhesión de la fe. Es un dogma de fe. Ahora, en cuanto al sentido de esta fórmula definitoria, creo que conviene señalar lo siguiente, para ir desglosando parte por parte. La Beatísima Virgen María, dice, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. La Beatísima Virgen. Por lo tanto, el sujeto del privilegio de no tener la mancha del pecado original es la persona de María. Y dice, desde el primer instante de su concepción, esto es, en el primer instante de su existencia personal, es decir, en el primer momento de la existencia de esta persona. Y por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, privilegio, etimológicamente, es excepción de una ley. Pero aquí no se toma en este su sentido estricto, sino que significa meramente una gracia, un beneficio singular, es decir, concedido a la Santísima Virgen y no comúnmente a los otros hombres, es decir, a las otras personas. Y dice que ha sido preservada de toda mancha de la culpa original. Esta fórmula suprime en la Santísima Virgen todo aquello que en el estado en que nacemos tiene verdadera razón de pecado. Por lo tanto, la definición en cuanto tal no dice nada de las consecuencias del pecado original, sino que dice que ha sido preservada de la mancha de la culpa original. Todos y cada uno de nosotros nace con esta mancha que la borra, ¿quién? El sacramento del bautismo. María no tuvo esta mancha, fue preservada. Esta palabra está en conexión ideológica con la expresión en atención a los méritos de Cristo Jesús. No significa solamente que María no tuvo el pecado original, fue inmune, sino que connota además, por lo menos, la posibilidad de tenerlo. Con otras palabras, indica que María, si no hubiera sido preservada, por lo menos habría podido tener el pecado original. Pero adviértase que aquí la expresión está muy clara y además, por último, dice, ha sido revelada por Dios. La Inmaculada Concepción es una verdad revelada y definida en cuanto tal y es, por lo tanto, un dogma de fe. Y conviene, me parece, señalar algo más. Aunque Lutero fue favorable a la Inmaculada Concepción, los protestantes posteriores la niegan, apelando al principio de la Escritura sola, es decir, solo la Escritura, ya que piensan que este dogma no se encuentra en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, solo la Escritura. En la Escritura no aparece este dogma, por lo tanto, no se cree. Entre los orientales separados no hay negaciones de la Inmaculada antes del siglo XVII. Solo entonces comenzó a verlas por influjo del protestantismo luterano. Y entre los orientales separados, en todo caso, después de la definición de Pío IX, hubo una gran reacción negativa, explicable, sobre todo porque se trataba de una definición papal. Pasemos ahora al texto que la liturgia nos presenta en este día, que es el de la Anunciación del Ángel a María. Es decir, Lucas, el capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Aunque sobre este texto vamos a meditar en el cuarto domingo del Adviento, creo que nos conviene preguntarnos, ¿qué nos dice María? Nos habla con la palabra de Dios que se hizo carne en su seno. Su mensaje no es otro, sino Jesús. Gracias a Él y por Él, ella es inmaculada. Y como el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros, también ella, su madre, fue preservada del pecado por todos nosotros, como anticipación de la salvación de Dios para cada hombre. Así María nos dice hoy que todos estamos llamados a abrirnos a la acción del Espíritu Santo para poder llegar a ser en nuestro destino final inmaculados, plena y definitivamente libres del mal. Nos lo dice con su misma santidad, con una mirada llena de esperanza y de compasión. Qué lindo es pensar en la Inmaculada que a través de sus ojos expresa la belleza y la transparencia luminosa como expresión de ese corazón que es puro, no tiene mancha. Se dice que los ojos son la ventana del corazón. El de María es puro, inmaculado y santo. La pureza del corazón es un don de Dios. Por eso, esta es ante todo la pureza de la fe. María es feliz porque ha creído. El misterio de la Inmaculada Concepción no solo hace alusión exclusiva a la obra de Dios en María, a la preservación de toda mancha de pecado original y personal, sino que es además la celebración de la fidelidad guardada por María a la gracia de Dios a lo largo de toda su vida. Nació a esta vida mortal siendo desde el primer instante inmaculada, es decir, hija de la luz, y nació a la vida eterna habiendo conservado, encendida su lámpara. En el Salmo 24 se formula la pregunta ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto sacro? O lo que es lo mismo, ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede contemplar a Dios? Y el mismo Salmo responde, el que tiene manos limpias y puro corazón. Pureza de corazón y visión de Dios son términos correlativos en la bienaventuranza. Por eso Mateo 5.8 dice Felices los limpios de corazón porque lloverán a Dios. María, por ser inmaculada, es la pura y fiel, la de los ojos que transmiten ternura, claridad y misericordia. Madre, no hay más que una, dice el refrán. Aunque bien sabemos los cristianos que el cuidado amoroso de Dios, ese cuidado que nos prodiga, nos llega tanto a través del cariño maternal de nuestra Madre en la Tierra como de esta maravillosa Madre Celestial. Es obvio que María pasó como todos nosotros por la etapa de la infancia y de la adolescencia, aunque para todos los tiempos y para toda la humanidad haya quedado perpetuada como Madre de Dios y Madre nuestra. Sin duda alguna, la maternidad es la cualidad que más ha configurado la vida y la vocación de la Virgen María. Vivimos en una generación que ha hecho grandes progresos y no me refiero solamente al progreso técnico, sino también a muchas conquistas sociales, pero al mismo tiempo y paradójicamente hay un gran salto entre este progreso técnico-social y la crisis espiritual que padece una buena parte de la humanidad. Nuestra sociedad tan avanzada en algunos campos padece sin embargo una orfandad moral y espiritual muy notoria. Creo que estamos necesitando de la figura materna. Dios nos ofrece a la Virgen Inmaculada hoy como Reina y Madre de Misericordia. Así como la invocamos en la oración de la salve. Recuerdo ahora unos versos españoles sobre el color de los ojos de la Virgen que bien podrían decirse como una bella oración. Unos dicen que son verdes, otros que azules tus ojos, pero yo sé por la salve que son misericordiosos. María es toda ojos para compadecerse de nosotros y socorrernos. San Epifanio la llama la de los muchos ojos como demostró en la boda de Cana de Galilea atenta siempre a las necesidades de sus hijos especialmente de los más menesterosos. Santa Brígida oyó a Jesús que decía a su madre Madre pídeme lo que quieras y Santa Brígida escuchó que ella le decía pido misericordia para los pecadores como si le dijese hijo tú me has nombrado madre de la misericordia refugio de los pecadores abogada de los oprimidos y me dices que te pida lo que quiera que de pedirte te pido que tengas misericordia de mis hijos necesitados. Y así aquella conversación mística entre madre e hijo concluía de la siguiente manera por mi omnipotencia querida madre te he concedido el perdón de todos los pecadores que invocan con piedad tu auxilio. Qué alegría pues saber que la Inmaculada nos mira como Dios la miró a ella insignificante a los ojos del mundo pero elegida y preciosa para Dios. Así también somos nosotros insignificantes, limitados pero elegidos y preciosos para Dios. Y para cumplir con esta misión de ser elegidos y vivir la belleza de la fe nos ha dado a la Inmaculada. Quiero recordar que hoy transmitiremos la misa por Instagram desde el Sanatorio Tamendi hoy solemnidad a la Inmaculada a las 19. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si él así lo quiere.